Gracias. Nunca tendrás un amor como el que siento y por ti, nunca tendrás a un tonto que se enamore así de ti. Y no pude escapar al hechizo de tu suave cautivar y al dolor que tu indiferencia a mí me da, que tú me da. Vaya manera de soñar, los días ardan tanto en pasar, vaya manera de soñar, me enamoré como un loco sin pensar. Y es que tú, 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 tú tienes ese algo tan especial. Será tu sonrisa, será tu mirada, será tu nostalgia o será mi soledad. Y es que tú, 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 tú tienes esa magia tan especial. Será tu sutileza, será tu serenidad, será tu belleza o será mi fantasía. Vaya manera de soñar, los días ardan tanto en pasar. Vaya manera de soñar, me enamoré como un loco sin pensar. Es que tú, 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 tú tienes ese algo tan especial. Será tu sonrisa, será tu mirar, será tu nostalgia o será mi soledad Y es que tú, 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 tú tienes esa magia tan especial ¿Será tu sutileza, será tu serenidad, será tu belleza o será mi fantasía? Muchas gracias Qué bonito, qué bonito